Hola mis Ulis, hoy vamos a aprender a hacer un punto super lindo que hice hace tiempo para este suéter. Son cuadrados y hay unos diamantes intercalados. Es muy lindo y no es difícil de hacer. Solo como siempre hay que prestar mucha atención y tener paciencia. Y como sabes tienes las instrucciones en mi blog soybully.com. Te dejo el enlace aquí debajo del vídeo en la caja de información o descripción como en todos los vídeos. Primera vuelta, lado del derecho del tejido. Vamos a montar un número de puntos múltiplo de 14 más 11. Por ejemplo, 14, 28, 42, más 11. Ok, y vamos a tejer en esta primera vuelta. Dos derecho, siete revés, y ahora viene lo que se repite, lo que está entre asteriscos en las instrucciones. Esa parte se repite tantas veces como puntos tengas. Hacemos entonces tres derecho, uno, dos, tres, lazada o hebra al frente y deslizamos uno. Tejemos el siguiente del derecho y pasamos el deslizado sobre esto. Esto es una disminución simple. Hemos disminuido un punto. Dos derecho, siete revés. Esa es la repetición. Si tienes más puntos, vuelves a partir desde el asterisco que es tres derecho, lazada, etcétera. Y cuando solo quedan dos puntos, se tejen los dos puntos, se tejen los dos puntos del derecho. El primero, solo en la primera vuelta, me gusta tejerlo retorcido para evitar que esto sea un gran, una gran lazada. Segunda vuelta, que va a ser igual a la cuarta, la sexta, la octava y la décima. Tejemos dos revés, siete derecho. O sea, más o menos los puntos como se presenta. Esto es revés y las V son derecho. Dos revés, siete derecho. Y ahora viene lo que están tres asteriscos. Siete revés, siete derecho. Tres, la lazada también. Cuatro, cinco, seis, siete, revés, siete derecha. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Si tienes más puntos, sigues tejiendo. Siete revés, siete derecho. Cuando queden solo dos, se tejen los dos del revés. Ahora, tercera vuelta. Dos derecho, siete revés. Dos derecho, siete revés. Y ahora viene la repetición, lo que está entre asteriscos. Tejemos. Tejemos un derecho, dos puntos juntos del derecho, lazada, un derecho, lazada. Otra disminución simple que es, deslizo uno, tejo el siguiente del derecho. Y paso el que deslice sobre este último, un derecho, siete revés. Allí acaba la repetición. Si tienes más puntos, vuelves a hacerla. Y cuando queden solo dos puntos, se tejen los dos del derecho. Habíamos dicho que la cuarta vuelta es igual a la segunda. Entonces es dos revés, siete derecho. Y aquí viene la repetición. Siete revés, siete derecho. Y aquí viene la repetición. Y aquí viene la repetición. Y aquí viene la repetición. Tejemos tejiendo, siete revés, siete derecho. Y cuando queden dos, tejemos dos revés. Quinta vuelta. Vamos a hacer dos derecho, siete revés. Y ahora viene lo que está entre asteriscos, la repetición. La repetición es, dos juntos derecho, lazada, tres derecho, lazada, la disminución simple. Deslizo uno. Tejo el siguiente del derecho. Y paso el deslizado sobre este. Siete revés. Ahí llega la repetición. Si tienes más puntos, sigues repitiendo hasta que queden dos. Tejemos y tejemos estos dos últimos del derecho. La sexta es igual a la segunda y a la cuarta. Dos revés. Siete. Derecho. Y ahora viene la repetición. Siete revés. Siete derecho. Se ve claramente que es derecho. Si tienes más puntos, sigues tejiendo y cuando queden solamente dos, se tejen los dos del revés. Ok, vuelta siete. Vamos a hacer dos derecho. Siete revés. Y ahora viene la repetición. Dos derecho. Y ahora, ahora haremos una disminución doble. Lazada. Primero. Deslizo uno. Los dos siguientes los tejo juntos del derecho. Y paso el que deslice sobre este último. Lazada. Dos derecho. Siete revés. Dos. Tres. 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 Hasta ahí llega la repetición. Si tienes más puntos, continúas. Y cuando queden solo dos, los tejemos del derecho. Tres. 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 Y ahora viene la repetición 7 revés 7 derechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés 7 derechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tienes más puntos continúas hasta que queden 2 que se tejen del revés. Ok, ahora viene la 9 que es igual a la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene la repetición 3 derecho 1, 2, 3, lazada o hebra al frente, disminución simple, deslizo 1, tejo el siguiente del derecho, paso el deslizado sobre este. 2 derecho 1, 2, 7 revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que queden 2 que se tejen del derecho. Ahora vamos a hacer la 10 que es igual a las pares anteriores. 2 revés 2 revés 7 derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene la repetición 7 revés 7 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 revés. Ya se van formando los cuadros 7 derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tienes más puntos continúas y cuando queden 2 se tejen los 2 del revés. Ok, así vamos. Ahora vendrá el cambio. Aquí la otra mitad. Calado, cuadro, calado. Vuelta 11. 2 revés. 2 revés. 3 derecho. Lazada. Disminución simple. Deslizo 1. Después del siguiente derecho. Paso el deslizado sobre este último. 2 derecho. 3 derecho. Y ahora viene lo que está entre asteriscos, la repetición que es 7 revés. 2. 3 derecho. 3 derecho. Pasada. 1, disminución simple, 1, el siguiente al derecho, paso este sobre el último, 2 derecha. Ahí acaba la repetición. Si tienes más puntos vuelves a hacerlo hasta que queden 2 que se tejen del revés. Muy bien, vuelta 12, que va a ser igual a la 14, la 16 y la 18. 2 derecho, 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora viene la repetición. 7 derecho, 7 revés. Es lo contrario a lo que hicimos antes. 7 derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 derecho, 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tienes más puntos vuelves a hacerlo y cuando queden 2 puntos se tejen del derecho. 1, 2, vamos con la 13. En la vuelta número 13 vamos a hacer 2 revés, 1 derecho, 2 puntos juntos del derecho, lazada, 1 derecho, lazada, ahora una disminución simple que es deslizo 1, dejo el siguiente del derecho, paso el deslizado sobre este, 1 derecho. Y ahora viene la repetición, lo que está entre asteriscos, que sería 7 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque este es el cuadro de revés, como este. Y ahora viene otro cuadro de encaje. 1 derecho, 2 puntos juntos del derecho, Lo mismo que hicimos aquí, lazada, derecho, lazada, disminución simple, deslizo 1, paso el siguiente, lo tejo del derecho, paso este sobre este, y un derecho. Si tienes más puntos, vuelves a empezar 7 revés y lo que acabamos de hacer y así hasta que queden 2 puntos que se tejen del revés. La 14 es igual a la 12, que serían 2 derechas, 7 revés, Y de aquí en adelante, pues aquí mismo lo ves, 7 derecho, 7 revés. Esa es la repetición, 7 derecho, 7 revés. Y así sigue, si tienes más puntos, repitiendo 7 derecho, 7 revés, hasta que queden 2, los 2 últimos, que se tejen del derecho. Muy bien, vamos con la vuelta número 15. Empezamos con 2 revés. 2 puntos juntos del derecho. 3 derecho, lazada, 3 derecho, lazada, 1, 2, 3, lazada, disminución simple, deslizo 1, dejo el siguiente, paso este sobre este. Y ahora viene la repetición, que es 7 revés y otra vez lo que acabamos de hacer. 7 revés. 7 revés, 5, 6, 7, y 2 puntos derecho, lazada, 3 derecho, lazada, 3 derecho, lazada, 3 derecho, lazada, lazada, 3 derecho, lazada, 3 derecho, lazada, 3 derecho, lazada, 4 derecho. Y, si tienes más puntos, vuelves a hacer la repetición, 7 revés y otra vez el cuadro de encaje. y cuando nos queden dos puntos nada más, tenemos los dos del revés, la dieciséis es igual a la doce y a la catorce, dos derecho, siete revés, y ahora viene la repetición, siete derecho, siete revés, cinco, seis, siete, y siete revés. Seguimos repitiendo y cuando queden solamente dos puntos, que aquí se ven, se tejen dos derechas. Es bastante intuitivo este punto, como está desmiendo. Ahora vamos con la diecisiete, casi estamos terminando. Vamos a hacer dos revés, dos derecho, lazada, disminución doble, deslizo uno, dejo los dos siguientes del derecho y paso el deslizado sobre este último. Lazada, dos derechas. Y ahora viene la repetición y aquí se ve siete revés y otra vez el calado. Siete revés. Y ahora dos derechas, lazada, disminución doble, deslizo uno, tejo los dos que vienen juntos del derecho, paso este sobre este, lazada, dos derechas. Sigues repitiendo si tienes más puntos hasta que queden dos y estos dos se tejen del revés. La diecisiete. La dieciocho es como la doce, la catorce y la dieciséis. Y se ve aquí, dos derecho, siete revés. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí viene la repetición. Siete derecho, siete revés. Voy a acelerar. Y termino con dos derechos, que aquí se ve. La diecinueve es igual a la once. Que sería, dos revés, tres derecho, lazada, disminución simple, deslizo, tejo del derecho y paso. Dos derecho. Ahora viene la repetición. Siete revés. Y repetimos lo que hicimos. Tres derecho. Uno, dos, tres. Lazada, disminución simple. Dos derechas. Y seguimos repitiendo y cuando nos quedan solamente dos, que aquí se ven, son dos revés. tres. La vuelta número veinte, que es la última. Yay. Vamos a hacer dos derechos. Tres derecho. Tres derecho. Tres derecho. 7 derecho 7 revés hasta que queden dos que se tejen los últimos dos del derecho y este es el punto que es tan bonito esto hay que bloquearlo bien sea humedeciéndolo o con plancha de vapor debajo de este vídeo te dejo los dos enlaces a esas dos formas de bloqueo para que se plane y quede muy bonito el calado y nada espero que te haya gustado gracias por estar allí para cerrar luego de la vuelta 20 cerramos todos los puntos del derecho un punto perfecto para almohadones como leí por ahí en instagram recuerda de compartir tus tejidos te dejo aquí mi instagram y mi twitter si no los compartes no puedo verlos y me encanta y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima